Este es un unboxing de la despensa que nos dio el gobierno. ¿Qué es esto? Un paquete de alegría. Ajá. Atunes. Son atunes, ¿no? Sí, son. Más atunes. Más atunes. ¿Cuántos trae? Diez, ¿no? Creo. Dos, cuatro, seis. Diez atunes. Diez atunes. Una, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez sopas. Diez sopas de codito, de las chidas. Caldo de pollo, sano, suiza. Ah, no manches, caldo de pollo, sabrosano, ¿eh? Me imagino que esta es una leche. Leche, leche en polvo. Lentejas. Lentejas. Páquete, avena. Avena. Siete. Para que no te mueras. Avena. Jabón para el perro. Ahora, no es para el perro. Jajaja. Jabón es para el perro, un cloro, un rollo. Más, no digas eso. Dice la vieja que jabón para el perro. Estás con el que me voy a bañar. Más agradecida vieja. Dos de aceite. Oye, si hay rollo. Hay rollo, un cloro y dos jabones para el perro. ¿Qué es con el que me voy a bañar? ¿Qué es eso? Me voy a bañar el perro de mi hijo. Dos arroces. Arroz. Tres arroces. Tres arroces. Tres kilos, ¿no? Son de kilos. Tres kilos. Una sal. Pina. Un kilo de azúcar. Un kilo de azúcar. Frijol. Cuatro kilos de frijol. Sí viene bien su ortida, ¿eh? Cuatro kilos de frijol. Para nuestra perra hambre. Jajaja. Jajaja.